Hay fecha fijada, se filan detalles de la boda de Cristian Modal y Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, siendo el mes pasado que los cantantes finalmente se comprometieron en Barcelona, dando así uno de los pasos más importantes de sus vidas. Todos los fanáticos y no tan fans esperan que anuncien finalmente la boda. El lugar y la fecha, la cual se calcula que será de las más importantes del medio del espectáculo, debido a la fama que tienen, considerado prácticamente como la boda de la década o incluso más. Con los últimos reportes, será en el mes de agosto, cuando Belinda se convierta en la señora Modal. De acuerdo con el periodista, Marco Antonio Silva filtraría de primera mano que el enlace civil, como también el enlace religioso, ocurrirá antes de que termine este año. Marco Silva reveló que una persona llegada a la cantante le contó de primera mano que el enlace civil ocurrirá en el mes de agosto. Sin embargo, la boda civil no se dará en el lugar de México, sino en España, donde se dice que los cantantes tendrán una ceremonia sencilla. Bueno, refiriéndonos también a la boda religiosa, puesto que la última de estas será realmente exorbitante. Ya hay fecha fija para la boda civil de Belinda, que todo va viento en popa, después de este anillo de 60 millones de pesos, equivalente a 3 millones de dólares. Ahora resulta que, en el mes de agosto, sábado 28 de agosto, sería la fecha tentativa para que Belinda se case por lo civil. No aquí en México, sino en España, relataría el periodista. Ya esta boda, únicamente irán familiares de ambos y amigos sumamente cercanos. No va a ser un bolorrón donde vayan cada una de las celebridades de México, esto únicamente va a ser en España, comentaría Marco Antonio Silva. Pero esto no es todo, ya que después de casarse, tienen planes de un plan romántico para ir a varias ciudades de toda Europa, entre ellas París, Roma, Venecia, etc, etc. Por otro lado, se espera que sea en este mes de diciembre, que los cantantes se unan de forma religiosa en una catedral de México. Aunque en este caso, todavía no existe fecha tentativa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y si quieres saber más acerca de Novelli, y no perderte de cada nueva actualización, te recomiendo que de una vez, te suscribas a este canal. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.